Vamos a envolver mazapanes Solamente me he hecho como 6 manicures en mi vida Y me acabo de hacer uno, entonces por eso estoy usando los guantes Ya que no se considera higiénico en cocinas comerciales Traer las uñas pintadas, o largas, o sucias, etc Muy seguido me dejan comentarios personas que intentaron comprar mazapanes Pero están agotados Y lo que pasa es que es uno de los dulces que toma más tiempo hacer Y no deja mucha ganancia Entonces no tengo muchas órdenes disponibles cada semana Pero acabo de encontrar una página que se llama Mazapanes Mexiguate Y ellos usan una prensa y creo que esto puede hacer el proceso muchísimo más rápido Entonces voy a investigar para ver si puedo usar algo similar Y tener más órdenes disponibles